Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bank Inter de hoy 16 de enero de 2024. Bueno, ayer finalmente tuvimos una sesión de caídas en bolsas aquí en Europa y de repunte generalizado de las tires de los bonos. Estados Unidos estaba cerrado con el festivo de Martin Luther King y lo que teníamos aquí en Europa eran dos comentarios con tintes bastante joquis, bastante duros, de dos miembros del Banco Central Europeo. Por un lado, Holtzmann, que hablaba de que no se puede contar con que el Banco Central Europeo recorte tipos en el conjunto de 2024, y Nagel, que enfriaba las expectativas sobre que esas bajadas vayan a ser inminentes. Hablaba de que el momento idóneo para empezar a planteárselas sería después del verano y con eso se impusieron las caídas, como digo, en bolsas a este lado del Atlántico. Hoy parece que la sesión tampoco va a venir apoyada en demasiados catalizadores. Por un lado, amanecemos hoy con la victoria en el caucus de Iowa de Trump y eso no va a ayudar demasiado al ánimo inversor. Por otro lado, empiezan de nuevo a publicar cifras trimestrales los bancos americanos. Y en este trimestre, tal y como venimos advirtiendo, pensamos que las cifras del sector no van a servir de apoyo para las bolsas. Puede haber una excepción del lado de Morgan Stanley, que publica hoy junto a Goldman y PNC, pero en principio no pensamos que vaya a ser un gran catalizador para la sesión. En Europa, lo más relevante llegará de la mano del CIEU alemán, de sentimiento económico. Lo que va a hacer el indicador va a ser moderarse un poquito, después de haber mejorado con bastante fuerza el mes anterior. No será nada dramático y tampoco debería ser mal acogido en mercado, porque en este contexto los datos débiles casi que tienen mejor impacto que los fuertes, porque una macro sólida llevaría a retrasar aún más esos posibles recortes de tipos por parte de los bancos centrales, aunque nuestro escenario central sigue siendo más tibio, más prudente que el que baraja el consenso. No esperamos recortes de tipos hasta el segundo semestre, ni por parte del BCE ni por parte de la FED. En este sentido pueden venir hoy los comentarios por parte de distintos banqueros centrales. Comparece Bailey, del BOE, y también Waller. Esta es la intervención más relevante, hablará hoy a las 5. Y es relevante porque Waller, siendo de los consejeros más joquis, más duros de la FED, a finales de noviembre pasado hizo unos comentarios que apoyaron bastante a ese rally tan fuerte que vimos en bolsas a final de 2023. Vino a decir que si el IPC continuaba cayendo, él estaría a favor de empezar a plantearse recortes de tipos. Bueno, desde que él habló hasta la actualidad, esa no ha sido la realidad. El IPC en diciembre lo que hizo en Estados Unidos fue repuntar hasta 3-4 desde 3-1. Y por tanto hoy, en un discurso que se va a centrar sobre perspectivas económicas y outlook para la política monetaria, pues muy posiblemente su postura sea la contraria a la que mostró en noviembre. Y se muestre más escéptico a la hora de empezar a hablar sobre esas bajadas de tipos. Y todo eso debería enfriar también hoy al mercado. Así que, después de los resultados de Iowa, con los bancos americanos publicando cifras que no se esperan demasiado positivas, y el discurso de Waller lo más previsible es que hoy continúe el goteo a la baja en bolsas. Muchas gracias.